5, 6, 7, 8 ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas, con mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribir por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, cómo va, con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, ahora estoy ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así Muevelo, 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 muevelo